Se frenan los buenos datos con los que habíamos comenzado la semana en Coim y después de tres días con incrementos moderados de nuevos positivos por COVID-19, las últimas 24 horas nos han dejado un aumento fuerte de nuevos contagios con los 15 casos confirmados por PCR en nuestra localidad. Así, con la última actualización de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, se contabilizan un total de 213 casos de coronavirus en Coim confirmados por PCR. En las últimas dos semanas han sido 52 los nuevos contagios y 30, si tenemos en cuenta, los últimos siete días. El número total de contagios desde el principio de la pandemia asciende a 232, mientras que las altas son 46 desde el comienzo de la crisis sanitaria y el número de fallecidos por COVID-19 se mantiene en tres. Otro de los datos que se ha incrementado notablemente ha sido el de la tasa de positivos por PCR por cada 100.000 habitantes, que se eleva en Coim hasta 234,8, más de 70 puntos por encima de la media de la provincia. En cuanto al Distrito Sanitario del Valle del Guadalhorce, los datos que ha facilitado la Junta de Andalucía dejan un total de confirmados por PCR de 910, lo que supone un incremento de 45 casos respecto a los datos de ayer. 210 han sido detectados en los últimos 14 días, mientras que 117 lo han sido en la última semana. El total de casos confirmados en el Guadalhorce es de 1.024. Se han curado 286 pacientes y han muerto 34 personas, sumando un nuevo fallecido en las últimas 24 horas. La tasa de positivos por PCR por cada 100.000 habitantes en nuestro Distrito Sanitario sube más de 20 puntos hasta los 131,1.